Es la paz. Todo mundo dice queremos la paz, buscamos la paz, paz mundial, hasta las mises, ¿no? Paz mundial. ¿Qué es la paz? Para esto vamos a hablar con integrantes de Foca Paz y nuestros amigos queridos que nos visitan cada seis meses, creo, y a mí me da mucho gusto recibirlos. Nata, qué gusto, Marquitos, hola, bienvenidos, chicos. Hola, Tiquita, bueno, felices de estar aquí nosotros, de compartir contigo y hablar de esta temática, ¿no? Que muchas veces no se puede hablar en el día a día o no se puede dialogar, pero creo que es súper necesario tener estos espacios. Me gusta la introducción que hace Nata, ¿no? No se puede dialogar, o sea, hablar de la paz, no se puede hablar de la paz porque a veces no hay paz cuando hablas de paz. No sé, ¿tú qué opinas, Marco? Es que es súper complicado, ¿no? Justamente escuchaba lo que decías anteriormente, estamos con este tema de los incendios, conflictos políticos, sociales. La coyuntura de nuestra sociedad actualmente, y yo creo que siempre ha sido una desgracia, y es por eso que nosotros estamos tratando de sacar un poquito, de a poquito, no salir de este hoyo para encontrar esa paz, tanto como sociedad, como nosotros, como esa paz dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, voy a poner un tema, y me encanta, justo ayer lo estaba hablando con otros cuates. Dicen que en la mesa no hay que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. ¿Ustedes qué opinan, Nata? Es súper complejo, ¿no? Creo que ahora nosotros, o bueno, nuestro entorno nos ha dicho, no, no, no hay que hablar de eso, porque eran posiciones muy fuertes que se encontraban, ¿no? Pero creo que es súper enriquecedor encontrar a gente que pueda hablarte de eso, y encontrar otras perspectivas, eso es lo bonito, ¿no? Y decir, ah, verdad, creo que no es tan duro o así lo que yo digo, sino también hay muchas otras perspectivas, y escuchar al otro, ¿no? Creo que una de las razones que yo pienso que hay tanto conflicto en nuestra sociedad es porque no sabemos escuchar, no queremos dejar de lado, no queremos perder, no nos gusta perder para nada. Y cuando alguien dice lo contrario, sentimos que estamos perdiendo de todas las formas. Justamente ahora que se viene el clásico en La Paz, juega esta noche el Tigre y el Bolívar, hay esa discusión, no, no, yo soy de Tigre, yo soy del Bolívar, y entre los dos, que quién ha ganado la Copa, que quién es tricampeón, que quién llegó a segunda. ¿Cómo podríamos, además de la escucha, Marcos, poder tener sociedades un poco más pacíficas, en las que sí se puede hablar de fútbol, de religión y de política? Yo creo que además de la escucha, está muy metida en eso de empatía, y tener la mente abierta a la opinión de otras personas. No solamente quedarnos con que nosotros tenemos la razón, que las cosas se hacen en la manera en la que nosotros sabemos hacerlas, que hay un sinfín de posibilidades, hay un sinfín de posiciones, de opiniones también, y hay que saber, no solamente escucharlas, sino también respetarlas, y discernir qué es lo que a uno le sirve, qué es lo que a uno le aporta más a su vida personal. Bueno, ahora, dos grupos de personas, vamos a poner colores, porque esto de izquierda, derecha, mejor no lo matizamos así, colores, azul y rojo, yo soy muy azul y tú eres muy rojo, y mis amigos son azules y los tuyos rojos. ¿Pueden llegar a ser amigos una persona que sea muy del Tigre y otra persona que sea muy del Bolívar, otra persona que pertenezca a una línea política y otra que sea diferente, así completamente diferente, que hayan tenido pugnas hasta históricas? ¿Pueden ser cuates? Claro que sí, creo que los conflictos siempre van a existir, uno de los lemas que maneja FUKAPACI es no le tenemos miedo a los conflictos, porque los conflictos siempre te van a hacer crecer, a lo que sí es que, o sea, la violencia es a lo que no queremos llegar, entonces creo que mientras en tu grupo de amigos puedas encontrar un medio, puedas escuchar su punto de vista algún día y otro día tú también presentes tu punto de vista y al final se congenie, se encuentren otros puntos a favor y otros puntos en contra, creo que al final sí se van a poder ser amigos, pero es el encontrar otros espacios donde puedan llegar a congeniar y también el ser capaces de escuchar, o sea, a tu mejor amigo o a tus amigos, mucho no te importa si es rojo o azul, te importa más que te escuche y que tú también puedas escucharlo a él. Por ejemplo, durante estos últimos años parece que en Bolivia he vivido una hecatombe, así de todo el tema conflictivo, bueno, en este caso la pregunta va para Marcos, ¿has perdido amigos o has dejado de hablar con algunas personas cercanas, incluso por redes sociales, por todo este conflicto social que hemos vivido? He tratado de que no, la verdad, pero es bastante complicado, como hay personas que tienen distintas posiciones, distintas opiniones, pero al final eso no es tan importante, yo digo, finalmente aquí todos somos humanos, todos somos bolivianos dentro de esa tierra tan linda, o sea, si eres de rojo o azul, no, da igual, finalmente todos vamos a llegar al mismo lugar, todos estamos en este paso por la tierra y estamos tratando de sacar lo mejor posible. Ahora voy a poner un tema así todavía más provocador, porque me gusta, me gusta provocar a propósito de lo que estamos viviendo, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un grupo de personas, Susanitas, les vamos a nombrar, y están luchando contra los incendios, llevando a los centros de acopio y están promoviendo todas estas actividades, porque sienten, como que sienten, pues que se caen en el bosque, pero por ejemplo tenemos otro grupo, Susanitos, que dicen, no, o sea, que se chaqueen, que hagan carreteras y todo eso, y en ese momento, ¿cómo encontramos un acuerdo cuando ambas posturas están totalmente divididas, y tal vez una tenga su razón y más la otra? ¿Qué hacemos en ese sentido, Nata, para no agarrar violencia y poder dialogar? Es súper complejo, ¿no?, no caer en este círculo vicioso de la violencia, porque vienen de culturas distintas, tal vez, o de pensamientos distintos, y creo que la sociedad muchas veces no aporta, porque uno ve, por ejemplo, en tu TikTok, si eres de azul, todo el tiempo te van a salir cosas de azul, ¿no?, no te van a salir cosas de rojo, entonces no puedes expandir tu mente, entonces es un proceso bastante delicado que creo que se puede tener, y hay que tener en cuenta también todos los antecedentes, ¿no?, te puedo hablar desde una forma teórica, hay una escalada de conflictividad que pocapás se maneja, ¿no?, y hay un punto, que es el punto cinco, el número cinco, son nueve tiempos, digamos, en el punto cinco, cuando ya empiezas a deshumanizar a la otra persona, es que cuando ya no puedes volver más atrás, porque el punto nueve es llegar al abismo los dos juntos, susanitos y susanitas, ninguno de los dos se quiere escuchar, entonces, ¿qué hacemos?, yo te voy a matar, porque, y me voy a ir contigo, si eso es lo que necesito, ¿no?, pero si llegamos en un punto cinco, y donde empezamos a tener más en cuenta que todavía se puede dialogar, todavía no has tirado insultos a la otra persona de forma personal, porque estos conflictos no se da por un punto de vista personal, no porque tú seas tal por cual, ¿no?, es porque es un conflicto social, es algo más general, más objetivo, pero cuando ya empiezas a ir detrás de la persona y deshumanizarla, ahí es cuando empieza realmente la vuelta sin fin, o sea, la vuelta sin retorno, ¿no? Por ejemplo, son temas bastante importantes que nos interesan e incumben a toda la sociedad, pero hay gente que dice, capaz con debida razón, ¿no?, ay, ¿por qué estamos hablando de estos temas?, a mí lo que me interesa es divertirme, y además yo quiero comer, yo estoy buscando trabajo, no me vengan a hablar, no sé, de paz y de teorías, porque hay gente que cree eso, ¿cuán relevante y cuánto influye hablar de estos temas para que nuestra sociedad mejore?, o sea, ¿cómo puede influir el tener conciencia de paz, de democracia, de participación, en que tengamos un buen trabajo y mejore nuestra calidad de vida, Marcos? Es que quieras o no, eso influye en nuestro día a día, desde que te levantas, pones la radio, la tele, o entras a TikTok, ya estás siendo bombardeado por noticias malas, entonces eso ya te empieza a estresar, y yo, por ejemplo, hace tiempo leí una tesis, un ensayo de cómo la paz es una ciudad súper conflictiva, valga la ironía, ¿no?, el nombre del mismo departamento, y eso es por la situación, por la posición geográfica y política que se tiene, entonces los paseños como tal están súper estresados todo el tiempo, están correteando de un lado a otro, no llegan a tiempo, están súper enojados, están con muy mal humor todo el tiempo, entonces ir encontrando todo este tipo de opiniones, ir filtrando así todo este tipo de ideas, a uno mismo lo ayuda, tal vez no vas a cambiar a la sociedad a la noche o a la mañana, pero vas a cambiar algo en tu interior para que, aunque sea el día de mañana, seas un poquito más feliz. Claro, y el estar de buen humor y feliz hace que también trates bien a la gente, trates bien a tus compañeros de trabajo, trates bien a tus trabajadores, a tu familia, a tu pareja, y el tratar bien ya es un gran avance en la cultura de paz. Claro, la cultura de paz implica el vivir bien, ¿no?, no es solo los conflictos, no es solo la guerra, uno piensa, ¿no?, no, es que estamos viviendo en paz, pero no hay guerra, pero no, no va más allá de eso, empieza desde uno mismo, como bien Marcos lo ha dicho, y a crear estos espacios de semillas de paz, de reflexión, de ponerte a pensar, todos tenemos concepciones distintas de qué es cultura de paz, ¿no? O sea, para mí paz puede significar muchas cosas distintas a lo que tú pienses de paz, porque hemos vivido de alguna forma cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante crear estos espacios de diálogo, de reflexión, donde uno pueda decir, ah, bueno, paz podría ser esto, esto, y bajo mi experiencia también podría ser esto, ¿no? La mejor forma para mí de resumir que es cultura de paz es el vivir bien, el diálogo, son palabras que son, tal vez uno piense que son aisladas, pero al final si uno de la asunta tendría mucho más sentido, ¿no? Me hace mucho sentido, valga la redundancia, lo que estamos platicando ahorita, porque qué necesario es entender cómo esto nos afecta todos los días, y en ese sentido de trabajar en cultura de paz, diálogo y democracia, Foca Paz viene realizando bastantes actividades, el año pasado estuvieron con arte y cultura, también este año, ¿y ahora qué tenemos para septiembre? Bueno, este año estamos súper emocionados, ha empezado un proceso de talleres como arte, información y cultura, el año pasado era una versión de concurso, donde habían cuatro categorías, este año hemos reducido a dos, pero era para todos los jóvenes salteños de 18 a 28 años, donde podían inscribirse, iban a hacer dos áreas, la escritura creativa y composición y producción musical, entonces Marcos que nos acompaña aquí ha sido parte del proyecto de composición musical, y ha sido súper interesante porque ellos han tenido estos, aparte de las clases de música, digamos, y de composición y producción, han tenido que reflexionar para que al final puedan crear una canción, ¿no? Que es lo más divertido, lo más bonito. ¿Y qué tal Marcos crear la canción a la paz? Porque fácilmente se crean canciones al amor y sobre todo al desamor, ¿no? Hay deshora y no necesitas inspirarte tanto, pero ¿cómo te ha ido con componer para la paz? Te cuento que justamente nosotros pasamos un pequeño taller de lo que es música, estuvimos recordando teoría musical, yo en lo personal soy bastante empírico, como les decía a mis compañeros también, nos hemos encontrado con gente que es más académica, gente del conservatorio, el mismo profesor que nos ha dado las clases, está muy influenciado en la música folclórica y así, pero lo más complicado ha sido justamente manejar este tema de cultura de paz, porque en los diálogos que nosotros teníamos, reuniones y demás, no quedábamos de acuerdo, justamente, porque paz es una cosa para uno, es otra cosa para otro, para mí es una totalmente distinta. El reto de acá ha sido poder acomodar todas estas ideas y que el producto sea el amalgama del trabajo de todos mis compañeros, a los cuales les mando un fuerte saludo, un gran saludo también. Eso, básicamente, pero el trabajo ha sido muy, muy, muy largo. Para contarles una pequeña experiencia, Focapaz nos ha financiado la grabación en un estudio profesional, acá ha sido un estudio muy, muy lindo, no sé si lo puedo hacer, lo puedo mencionar. Salúdalo, salúdalo. Sí, a Ruido Blanco, al ingeniero que es todo un capo, y justamente ese día, para contarles, el día de la canción como tal, que la vamos a lanzar de aquí a unos días, dura cuatro minutos. Nuestro proceso de grabación fue de más de ocho horas. Más de ocho horas, y el proceso de planificación y todo eso. Eso ya duró unos tres, cuatro meses, ¿no? ¡Guau! Mira cuánto tardaron para hablar sobre la paz, y seguro hubo un conflicto al armar la canción de paz. Sí, pero justamente aquí yo saco lo que es mi interpretación de lo que es cultura de paz, ¿no? Para mí es una... lo puedo resumir en las siguientes palabras, es la gestión de conflictos, de cómo sales de esos conflictos de la mejor manera y cómo acomodas a tus semejantes para que no se haga más grande. Y además que el conflicto es necesario también para dialogar, para encontrarnos. Nata, ¿dónde podemos... cuándo vamos a podernos escuchar a los chicos cantar esta canción hacia la paz y poder reencontrarnos? Estamos súper emocionados porque va a ser el lanzamiento oficial de la canción, en realidad, justo este 24 de septiembre, martes 24 de septiembre, de nueve de la mañana a una de la tarde en la incursión urbana, en Plaza Domingo Murillo, aquí de la Ciudad del Alto, en el Distrito 4. Entonces, ahí se van a presentar los chicos a las 11 de la mañana. Van a cantar la canción, justo es la que están tocando de fondo. Aún no la queremos lanzar a las redes porque estamos esperando el 24 de septiembre para que puedan ir a verlos, a conocer a los chicos que han trabajado todo este tiempo. Igual van a estar los chicos de escritura creativa declamando su poesía. Van a estar muchas otras instituciones donde también van a poder conocer el trabajo que hacen, ¿no? Respecto porque no es solo Focapaz y que trabaja la Cultura de Paz, son otras instituciones, trabajan de diferentes formas, con diferentes grupos meta. ¡Qué lindo! Y a mí me va a dar mucho gusto poder verlos y conocer a la Vizcacha, a la Sumancaña, que seguro me la van a traer al cuarto igual pronto. Claro, sí, cuando quieran la traemos a la Sumancaña y para que nos los baile un poquito. ¡Gracias!